Bueno, hola, muy buenos días, muy buenos días, ya estamos listos y preparados para llevar esta transmisión Aquí andamos por la calle Efraín Sorto Pues, le mandamos un saludo ahí a todos los amigos que están conectados a través de ayuda social Tocó a Colón, Honduras, mire, aquí están las camisas de moda Pues, como dicen, por allá está la chuleta La chuleta está siendo famosa Chuleta Por ahí le mandan saludos a la chuleta, mire Ahí está la chuleta, mire qué cuerpo tiene la chuleta Chuleta, mandales un saludo ahí a todos los de ayuda social, chuleta Los de ayuda social, estamos transmitiendo en vivo Chuleta Está viendo unas noticias, dice Ese vestidito, mire, está de moda Bueno, saludos ahí para todos los de ayuda social Tocó a Colón, Honduras Vamos a hacer un recorrido por aquí Aquí están las cobijas para no aguantar frío En esta temporada de lluvia Bueno, saludos ahí para todos Miren, aquí están las cobijas Pues, para no aguantar frío por acá Andamos en otra tienda Ahí está la amiga por ahí Hoy anda bien embotada la amiga por allá Tienen pena Tienen pena, la verdad ¿Qué ha habido, mi amiga? Bueno, mire, aquí estamos con la amiga siempre Está firme, dice por ahí No, no ando molestando, nomás solo ando dando publicidad ¿Sí o no? Sí ¿Para que es cierto? Sí Y para los negocios Es bueno, pues Pero la gente que los mira, diga que me venga a comprar Bueno, sí, invítelos, invítelos usted Me venga a comprarme un teléfono, muchachos guapos, hermosos, solteros, casados No importa, ¿qué tendemos? Bueno, precio Mire, ahí están los teléfonos Todos, tómeles justo, dígales que me ofrecen Ahí va Bueno, ahí están viendo el video en vivo A través de ayuda social No le ha caído la notificación Ah, sí Sí, tiene que caerle ahí No me, usted no me grabe que no me gusta No le gusta, dice Pero para vender no tiene pena, ¿va? Ay, abuelo Por acá está la amiga Todas tienen pena ¿Por qué tienen pena? Las botas, ¿qué valen? No tenemos botas ¿Qué no tienen? ¿Y esta que hay aquí? Bueno, es por la pena que Mira, aquí están las botas Mexicanas, dicen por ahí Saludos mis amigos Que la estén pasando súper bien ahí a Amalia Saludos ahí para Amalia Que la estén pasando súper bien Vayan a comprar Bueno, sí, pues hay que comprar ¿Me entiendes? Aquí hay de todo zapato Mira Botas, zapato Por acá tienen una Mira, ¿eh? Tan bonita Pantalones a la moda Tenis Todo lo que se encuentra por acá Bueno, saludos ahí para todos Bueno, por ahí andamos La amiga anda con botas Diole Por si se viene una lluvia Mire Ya anda lista y preparada Invite a los amigos que vengan a comprar acá Bueno, ahí lo está llamando Mire Ella anda con Ella anda con mascarilla Dice ¿Cómo pasa en el COVID? El COVID Bueno, mire Anda encapuchada Anda encapuchada Bueno, por ahí anda Mire, la amiga Ahí anda con botas y todo ¿Qué vale en las botas 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 Está seria? Mire Una sonrisa Andamos en vivo Sí, por eso Por eso Se pone seria Bueno, saludos ahí para todos los amigos Que la estén pasando súper bien Vamos por acá Bueno, andamos dando ahí Para que conozcan Donde venden ropa De toda calidad Por ahí anda Bueno, ahí está la amiga En vivo Bueno, saludos ahí para todos los de ayuda social Tocó a Colón, Honduras Te mandamos un saludo Bueno, ahí andamos ¿Cómo que andas buscando? Pues aquí nomás andamos Haciendo un recorrido Y invite ahí los amigos Que te están viendo Los de ayuda social Que vengan a comprar a este negocio ¿Cómo llama este negocio? ¿Ah? Pero es los gringos ¿Variedades? Los gringos Los gringos Bueno, ahí está la amiga ¿Estas cobijas qué valen? Dos cincuenta Dos cincuenta Son calientitas para esta temporada ¿De frío? Sí Mire, ahí está la amiga ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Tiene pena? ¿Tiene pena? No No Ah Bueno, saludos ahí para todos Me parece que la conozco Pero no, no sé Parece Siempre hay caras parecidas Bueno, ahí están los tenis Para los amigos Ahí para damas Para caballeros Para niños Sombría va en esta temporada De agua Los tenis ¿Qué valen por acá? Hay de diferentes precios De diferentes precios Trescientos cincuenta Cuatrocientos Quinientos De todos precios Mire Ahí estamos Bueno, vamos a hacer un recorrido Hacia el parque Por allá Vamos a ver Si está el amigo Que toca guitarra Vamos a estar por acá Bueno, saludos ahí para todos Que la estén pasando súper bien Ahí estamos conectados A través de ayuda social Tocó a Colón, Honduras Ayuda social Hola Ey, pareja que te conozco No me vas a conocer Ha rebajado de cuerpo Cuando yo te conocí Me dijiste que he rebajado de cuerpo Sí, sí Me he bajado de cuerpo No, yo he trepado No, yo he trepado ¿Y qué tienen de bueno Para estas navidades Acá en esta tienda de ropa? Tenemos camisas de marca Los nuevos pantalones Que han salido Las faldas ¿Pueden mostrar los pantalones Que han salido? Sí A ver si los mostras ahí Cuáles son los Que han salido Los que han salido de marca Oh, estos Estos son los que están de moda Ahí para dama Caballero También, va Sí Miren Para niños Mirando Ahí están los pantalones Para niños, va Sí De unos 6 y 7 años, va Bueno, invita ahí A todos los amigos Que te están viendo A través de ayuda social Tocó a Colón, Honduras Ahí que vengan a comprar, va Aquí tenemos tenis Por acá Bueno, en todas las tiendas Aquí hay de todo ¿Para qué negarlo, va? Miren, sandalia para dama Para caballeros Y niños Por acá están los Los zapatos para niños Miren Ahí están Bueno, vamos a seguir más Por acá Ahí los chequeamos Cualquier rato Gracias, gracias Miren, por acá También tenemos De todo, miren Y los amigos Saludos ahí para Para Jensi Duarte, saludo Jensi Duarte Que la esté pasando Súper bien Donde se encuentre Bueno, casi 20 años Bueno, no, sí Ya día Todo cambia Por acá tenemos de todo Vamos a seguir Hacia el parque Hacer una Una Entrevista ahí Con un amigo Ella ya lleva El almuerzo Bueno, saludos ahí Para todos Que la estén pasando Súper bien Y por acá Me encuentro A El mero toro Ya saben Ya saben A quién me estoy Encontrando Por acá Mi amigo ¿Cómo estamos? Ahí lo están viendo De ayuda social Tocó a Colón, Honduras Ahí todos los amigos Ya saben Se van a cazar Sí, porque Dios ya me la dio Pues, mira No, sí El toro andaba pegando Bueno, yo venía Por acá Por esta zona Y por acá Me lo encuentro Al mero toro Del Bajo Aguán Don Blas Bueno, ahí está Ahí está la casa Y todo, Don Blas Usted ya sabe Tengo comida a morir Pisto a morir Y el hambre No va a aguantar Sí, bueno Ahí está el toro Don Blas Bueno, por acá Me lo encontré Ahí anda Anda en estos negocios Por acá el toro Bueno, por ahí está El mero toro Don Blas Por acá me lo encontré Bueno, vamos a salir Perdón Vamos por más acá Bueno, ahí hay unos Que están comentando Que esos comentarios Ahí unos Unos dan Y otros no Me entiendo Pero aquí andamos Como dicen Llevándole la mejor transmisión El mero toro Dice por ahí Sí, por ahí Me lo encontré Bueno, por aquí Está en la bota Ahí para esta temporada De lluvia Hay de todo Por acá Un poco Vamos a seguir Más adelante Vamos hacia el parque Mire Ahí andamos Sí, Don Blas Anda comprando Por ahí Ahí me lo encontré Ahorita Mire, aquí están Los sombreros También, ¿ves? Para los amigos Que les gustan Los sombreros Por aquí tenemos De todo Botas de hule Botas de suela Y de todo Hola Bueno, saludos Saludos ahí Para todos Los que están conectados A través de Ayuda social Tocó a Colón Honduras Saludos ahí Para Giovanni Marque El bacano De la línea También está conectado Vamos a ver Los comentarios Bueno, sí Por ahí está Don Blas Por allá Quedó platicando Bueno, vamos a Salir aquí Por El parque Andamos ahorita Ahorita Aquí andamos En el parque Bueno, por aquí Vamos Acá está Lluviznando Sigue lloviendo Aquí en la zona De Tocó Sigue lloviendo Bueno, ahí está Bueno, saludos Bueno, saludos ahí A todos los amigos Que están conectados Marvin Vázquez Saludos ahí Para Ramiro Saludos mi amigo Ahí que le estoy pasando Sigue lloviendo súper bien Y todos los que están conectados A través de Ayuda social Tocó a Colón Honduras Bueno, aquí andamos Por el parque Miren Frente al parque Vamos a ver Por acá El amigo Si está por acá El El que toca guitarra Bueno, saludos ahí Para todos Dice Saludos Raspachín Raspachín Mendoza Saludos ahí Para Luis Mendoza Que la está pasando Súper bien Ahí el amigo Lo urden Lo urden Mezcano También ahí Saludos Para todos ¿Cómo estamos? Bueno, por acá vamos A ver si está el chele Está haciendo sol Y está lloviendo Ahorita hay bastante lluvia Aquí en la zona De Tocó Aquí fue tremendo Por aquí andamos El chele No vino el día de hoy Por acá Miren ahí Siguen vendiendo ¿Qué valen los agregulares? ¿Qué valen los originales? ¿3.50? Está bueno Bueno, ahí el amigo Mire Se hace la vida Vendiendo Audífonos Reloj Cargadores Controles Para Para tele también De todo Andamos por ahí Bueno, vamos a seguir Por acá Bueno, saludo ahí A los amigos Que están Conectados A través de Ayuda social Tocó a Colón Honduras Por acá está el chiqui Ey, ¿qué ha habido? Ey, yo a tiempo No lo miraba ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto hacen? ¿5 años? 5 años ¿3 van por ahí? Yo también vendía ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cuando caminaba ahí Con cadenita Con el zarco Y el zarco ¿Dónde está? Por acá ¿Por allá de andar? Sí, por allá de andar Mándeles un saludo Ahí a todos los amigos Que lo están viendo A través de ayuda social Tocó a Colón Honduras Mire, el amigo ahí Yo lo conozco En de tiempo Desde que Yo tenía como 15 años ¿Me acuerdas? Y ahora tengo 22 Y me entiende Ese es el trabajo Que hace él Yo lo conozco Así se gana la vida Vendiendo Audífono Reloj Esto es el mercado azul El mercadeo de él Mire Aquí está Ahí está No es casaca Ahí camina El amigo Vendiendo Estos protectores ¿Qué valen? Hay de diferentes precios Ahí 150 150 150 150 300 300 Así como para este Es así Yo ocupo uno que tenga como Acá Es la 20 Sí, es la 20 Es la 20 normal Sí, claro No, pero para la 20 normal Así que tenga cosas atrás No, solo Así Así normal Sí, sí Y esos que valen así lisos 150 150 Bueno Hay de todo Precio Para todo Teléfono ¿Cómo te llama? A mí ya se me olvidó Hasta el nombre Sí A Dalí Bueno Hace tiempo Pues que Que fue de esto Que estuvimos Ahí vendíamos Junto Ahí Por la misma zona Aquí me la pasaba yo También aquí Por el parque Y el El chele No vino El de la guitarra No vino No vino Bueno, sí Bueno, salud ahí para todo Esto Jodido Ahí están Ahí lo están viendo De Guatemala México El Salvador Nicaragua Panamá De todo De todo El país Dicen Bueno, vamos a seguir por acá Y ahí lo chequeamos Ahí estamos Como dije Miren, por acá también tienen Lentes y todo Vamos a comprar un lente por acá Para Para el sol Bueno, ahorita acá está lloviendo Cuando haga sol Ahí Vamos a comprar Bueno, saludos ahí para todos Los que están conectados Aquí andamos en el parque Llevando esta transmisión Saludos para todos Mira este palo de aquí del parque Como se ha caído Se ha caído Se ha caído De esta Lluvia Fue tremendo Miren Ahí está el palo del parque Que se ha caído Ahí se ve Y están bien pegados Pero se cayó Miren Quedó en el suelo Ahí Ahí está Levantó El cemento El cemento Miren Hablaba Hablaba Bueno, ahí está Este palo Estaba peligroso Pero se cayó Con esta lluvia Que hubo El aire grisal Y todo Ahí estamos Miren Aquí está mojado todavía Hola Raspachín Saludos Desde California Feliz lunes Gracias Gracias Amiga Gracias 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 Pues aquí andamos Como dicen Llevando Esta transmisión Para que conozcan más Aquí Lo que ha pasado Lo que ha sucedido De este huracán Esto fue tremendo La verdad Fue tremendo Miren Aquí sigue Sigue Siempre húmedo Sí Más tarde Vamos a ir A la casa del toro Hola Sí Más tarde Vamos a ir A la casa del toro A ver Si Si ya se secó Pues saludos Ahí para todos Que lo estén pasando Súper bien Sí Más tarde Vamos a ir A la casa del toro Del toro Don Blas Bueno Por ahí Miren Está bien mojado Por acá Y sigue Lluvillando Por acá Tengo el toro Por acá Tengo el toro Don Blas Ahí venía Para arriba Hacia el parque Anda buscándose Un calzón Dice Don Blas Don Blas Miren Aquí me lo encontré Va para Para el parque Va para el parque Ahí lo están viendo Los amigos De Estados Unidos Estamos a través De ayuda social Sí Hermano ¿Estás seguro de eso? Sí, sí Estamos seguros Hermano Ramiro Dios lo bendiga En esta hora Hermano Los habló De hermano Blas De aquí De Tocoa Y ahorita ¿Para dónde va? Allí voy al parque Va a buscarse un calzón Sí Ahí me estaban pidiendo La transmisión Porque allá lo vi De que andaba Con una dama Y qué tal con la dama Don Blas Eso es lo que ando buscando Yo Pero Venimos para acá Véngase Sí Véngase por aquí Véngase Mire Ahí viene Don Blas Don Blas El mero toro Del bajo aguán Sí Aquí Aquí vamos a ser Aquí estamos ya Mire Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde es? Bueno Ahí van los jugos De caña Mire Don Blas ¿Se quiere echar Un jugo de caña? No 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 yo se lo voy a dar Agárrenlo Agárrenlo Bueno Sí Ahí estamos invitando ¿A dónde? No yo Yo acá ¿Son día 10? Sí, sí Son día 10 Aquí vamos a Póbrese Vale 10 Bueno El amigo anda vendiendo Juguitos de caña Sí Ahí Son Son Dos Sí Uno para Para refrescar Un poco Bueno Ahí está Sí Así Así es Ahí está Entonces Saludos Don Blas Dice por ahí Saludos Saludos Miren Ahí El amigo anda Vendiendo juguitos De caña Anda vendiendo jugos De caña Aquí el amigo Está bueno El jugo de caña Y anda buscando Una buena coneja Dice Anda buscando Ahí está Don Blas Don Blas Anda Anda buscando Un calzón Dice Anda buscando Una buena coneja Aquí En el parque De Tocoa Bueno Por ahí está Don Blas Aquí hay misquitas Pues Aquí hay misquitas Ahorita pegue con una Por ahí Pero ¿Y qué le dijo Don Blas? No Ahí se me Rajó Dice por ahí Está gordito El toro Dice No Papá Yo soy el mero toro El bajo aguán Papá Pruebe Pruebe El jugo Don Blas Con el gato Celino Estamos aquí Con Raspachín Estamos aquí Con Raspachín El mero toro Otro toro El bajo aguán Dice por ahí Por Por fin salió Don Blas Dice ¿Cuá? Por fin salió Don Blas Anda buscando ahí Algo Don Blas Usted tiene razón Hermano Es que yo no salgo Yo lo vivo Trabajando en la casa Pero este chubasco Me sacó De la casa Hermano Porque El río Se me metió A la casa Hermano Y me tuve que Venir para la radio Ahí están preguntando Por el gato Celino Hermano A saber si se Obo Porque yo no he ido Hermano A la casa Pero yo ahorita Voy a ir a revisar Por allá A ver si Si está por ahí El gato Celino Yo tengo tres Tengo a Celino Y tengo a A Botí A Botí Sí Y tengo Tengo el amarillo Son tres A saber si yo Garían hermano No Por ahí Tienen que estar Los gatillos Pero por ahí Le tejé En el En el juego Arriba En el En el juego Ajá En el pomal Ahí le tejé Un olla De De comida De ¿Cómo se llama? De dobi De dobi Dobi De gato Ah bueno Pero es de aquel Miren Don Blas anda tirado El día de hoy Don Blas Pero de aquel tiempo A este Ya se debe haber comido El dog Y los gatitos Están Blas Bien Dice Bueno Los gatos Ahí tienen que estar Por ahí Va En la casa En la calle Dice Ya se bañó Don Blas Y Don Blas Y anda Bien Tirado Miren Seguirando La Andación Esta Papá La Pregunta Que Ya me Vaya Quieres Que Te Le Seguirando Hasta Celita Si Me Le Me Le Me Le Le Mira Hay Un Pasta En la 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 Que Los gatos Estén Bien También Dice Por ahí Un Hermano No Mira Que El Río Rodeo La Casa Saludos Ahí Para Katia Estamos A nivel Mundial A nivel Mundial A través De Ayuda Social Tocó Colón Honduras Bueno Estamos Allí Raizután Raizura Ustedes Saben Que Yo Soy Siervo De Jehová Pero De Vez En Cuando Existica La Gente Aquí De Tocó Acá Dice Que Yo Soy Gran Patero Gran Bordo No Pero Son Mentiras Enseñen Lo Que Está Tomando Ahí Mire Ve Lo Que Tomo Yo Jugo Jugo De Tamarindo Yo No Soy Patero Lo Que Pasa Es Que Estos Pícaros De Tocó Los Que Trabajan Con Canales Quieren Que Quieren Que Yo O sea Que Quieren Quieren Gradarme A Mí Para Que Yo Me Pase Con Ellos Pero Yo No Puedo Pasarme Con Ninguno Porque Yo Estoy Con El Somos Los Mimos Con El Raspachín Somos Los Migos Con El Raspachín Por Eso Él Me Graba Pero Yo De Otro De Otro Canal No Me Dejo Grabar Porque No Consigo Nada No Consigo Nada Es Cierto Bueno Y En que Sea Con El Hermano Bacano Allí En que Hacía Poquito Pero Le Mandan De Los Estados Unidos Me Mandan Los Estados Unidos Llegan Las Manos Del Hermano Bacano En que Sea Poquito Pero Me Da Vaya Uno Mis 500 Pesos Uno Mis 800 Pesos Uno Mis 300 Pesos Y Me Lo Da El Hermano Bacano Y Eso A mí Me Sirve Pues Como Yo Soy Soltero Yo Soy Soltero Solo Compro Mi Plata De Comida Unos 80 Pesos Y Como Y Me Fresco Yo De Allí Vivo Pues Yo No Tengo Necesidad De Pasar Nuestro Canal Porque No Me Quiero Pasar A Otro Canal Por Es Que Me Están Mal Informando Estos Pícaros A Los Estados Unidos Que Yo Soy Patero Y Que No Me Manten Dinero Anda Alegre Don Blas El Día De Hoy Amos Lindo Yo Quiero Una Buena Coneja Mi Amor Bueno Don Blas Coneja De Ollo Don Don Blas Anda Anda Buscando Un Calzón Por Ahí Don Blas Anda Buscando Una Coneja Papá Aquí En El Parque Aquí Se Manejan Un Antón De Miskitas Sí Por Allá Hay Una Miren Por Allá Está Bueno Ahí Está Don Blas Hoy Anda Bien Tirado Don Blas Pensé Venir Por Acá Para El Parque Porque Ando Buscando Una Coneja Ray Sultana Dije Por Bueno El mero macho Del Bajo Aguán Rey Sultana El mero toro Del Bajo Aguán De Tocóa Dije por Ahí Saludos Rey Sultana Gracias Hermano Aquí Estamos Aquí Estamos En Tocóa Aquí Por El parque De Tocóa Estamos Tramitando Aquí Con El hermano Ralph Paquén Los dos Trabajamos Con El hermano Bacano Así Es Pero Yo No Me Dejo Grabar Nunca Bueno Ahí Está Don Blas Anda Bien Tirado El Día De Hoy Y Ese Es El Problema Que Tienen Estos Jodidos De Aquí Que Tienen Canales Que Porque Yo No Me Dejo Educir De Ellos Para Que Me Dabe Ellos Me Respuestan Los Estados Unidos Que Para Que Me Manda Dinero Que Yo Soy Gran Patero Bueno Don Blas Sigue Va Para El Parque Ok Pues Yo Voy A Hacer Por Acá Hacer Una Transmisión Lo Dejo A Don Blas Que Va A Buscar Su Calzón Allí Entonces Lo Lo Miramos Mal Rato Lo Que Si Les Digo Hermanitos De Todos Los Países Que Algo Voy A Morir Del Hambre Ahora Lo Que Ustedes Me Matan A Mí Es Mío Nadie Tiene Por Qué Robármelo Dice Por Ahí Mire Que Pasó Por Ahí Don Blas Ay Si Mi Amor Dejo Fueron Que Me Encargó El Doctor Don Blas Anda Pegando Sigue Lloviendo Sigue Lloviendo Sigue Lloviendo Por Allá Mire Que Está Lloviendo ¿Cómo Está Blanquito Está Blanquito Va Llover Papá Bueno Saludos Ahí Para Todos Los Amigos Que Están Conectados A Través De Ayuda Social Tocó A Colón Honduras Pues Como Dicen Tenemos 33 Conectados Por Ahí 22 Ahí Estamos Aquí Me Encontré Almero Toro Aquí Va Para El Parque A Buscarle Un Calzón Buscar Un Calzón Papá Porque Es Lo Estar Solo Si Ya Perdí El Olor Del Calzón Papá Ya No Sé A Qué Huele La Coneja Dice Te Saludos De México Dice Por Ahí A Huevo Para Todos Los Mexicanos Bueno Te Te Llamo Hoy Te Chequemos Tenga Cinco Un Saludo Para Todos Los Mexicanos Hermanos Gracias Le Estoy Mandando Un Saludo Hasta Nueva York A Una Chava Que Vive Por Allí Nueva York Todavía Se Me Presentó Y Me Dijo Que Se Quería Cajar Conmigo Pero Que Quiere Vendir En Enero Pero Ahora La Llamo Y No Me Quiere Hablar Pero Que Me Hable Porque Quiero Hablar Con Ella Ella Me Dijo Que En Enero Se Viene Por Acá Y Que Se Va Vendiendo El Carro Y Entonces Esperando Pues Esperando No Me Ella Me Dijo Que El Nenero Se Viene Que Se Va A Venir En Carro Me Dijo Bueno Veniste Mi Amor Aquí Estoy En To Esperando Usted Pues Usted Me Olvidó El Nombre Tuyo Pero Pero Usted La Sigue Esperando Yo Cuento Con Vos Pero Quiero Que Me Hables Por El Canal O sea Que Me Hables Así Como Estamos A Acá Que Hables Personal Allí Tiene El Número El Hermano Giovanni El Número Tuyo Entonces Hablame Por El Telefono El Hermano Giovanni Y Entonces Allí Estoy Yo En La Radio Para Que Platicamos Con Vos Jorge Moreno Saludo Gracias Hermano Gracias Hermano Que Tomblaja Por Allí Anda Con Todo Miren Con Todo And El Día De Hoy Miren Estoy En La Radio Allá Pero No 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 Bueno Dice Ahí La Amiga Dice No No Se Crea Don Blatt Dice Solo Son Promesas Falsas Dice Por Ahí La Amiga Isa La Amiga Isa Dice Que No Se Crea Que Solo Es Todo Falso Vos Tienes Razón De Decírmelo Sí Porque Ahí Me No 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 Respetan Al Marido Las Mujeres Las Van A Sacar A La Casa En Un Carre Se Van A La Porra Con Otro Hombre La Lleva Para Hotel Y De Allá Vienen Bueno Lo Que Buscan Es Dinero En Los Países Don Blatt Y La Doña Que Estaba Por Allá Allí Ahorita Esa El Famoso Don Blatt Dice Soy Trabajar Con Ella En Las Redes Sociales Pero Hasta La Vez No Le He Hallado Bueno Sí Bueno Ahí Está El Amigo Dice Saludo Bueno Dice Por Ahí Un Negro Consiga Blatt Es El Culero Es El Que Coge A Otro Verdad Porque Porque Lo Coge Por El Culo Ese Es Es El Culero Y La Gente Dice Que El Cule Es El Que Se Deja Coger Don Blatt Sigue Yuviznando Voy A Cortar La Transmisión Porque El Teléfono Se Me Moja Y No Ando Ni Una Sombría Por Acá Saludos Para Todos Don Blatt Mándele Bendiciones Ahí Estamos Saludando También Hasta El Salvador Hermanos Allí Los Salvadoreños Y Las Salvadoreñas Estamos Saludando Allí La Muñeca Mundialista Hasta San Miguel El Salvador Estoy Saludando De parte Del Hermano Blatt Esa Muñeca Yo La Dice Mundialista Ella Es Mundialista Entonces Y Estamos Saludando Estoy Saludando También José Mencía Gracias Hermano José Mencía Gracias Hermano Que Dios Le Bendiga Estoy Saludando También A Carmencita Ahí En El Salvador Que No Se Me Olvide Que No Se Me Olvidando Y Que No Se Olvide A Carmencita Lo Que Me Ha Dicho Y Que Le Ha Dicho Que Se Va A Juntar Conmigo Pues Y Que Ella Me Va A Cuca Donde Está María Dice Por Ahí José Mencía ¿Dónde Está María Donde Está María Su Hija Hermano No Te Puedo Decir Porque No 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 Le He Visto Eso Para Hablarte Claro Eso Tiene Pelos Algunos Me Dijen Que Se Ha Perdido Al Corto Me Dije Que Por Ahí Está Pero Eso Tiene Pelos Eso Vamos A Tener Que Investigarlo Por Las Redes Sociales Porque Si La Han Matado Donde Están Los Huesos Ahí Tenemos Se Peda Rocha Dice Por Ahí Siempre Los Mira Dice Por Ahí De México Mexicana Mexicano 100% Dice Por Ahí Saludos Bueno Gracias Hermano Gracias Saludos Le Saludos Es Aquel Picar Que Viene La Radio Es De La Danta Es El Me Pone Picardías Allí El De La Danta Es Me Habla Como Habla María La Hija Mía Luis Reyes Dice Saludos Don Blas Dice Por Ahí Gracias Hermano Muchas Gracias Hermanito Ángel Hola Mi Amor Ángel Herrera Saludos Saludos Don Blas Andá Con Todo El Día De Hoy Don Blas Anda Con Todo El Día De Hoy Bueno Gracias Ando Con La Tranca Bien Parada Papá Miren Para Que No Es Casaca Vamos Poner La Cámara Frontal Que Aquí Andamos Los Top Por Aquí Me Lo Encontré Yo Ahí A Don Blas Correctamente Aquí En El Mero Parque De Tocoa Papá Don Blas Y Que Ando Haciendo Por Acá Ando Buscando Un Calzón Un Calzón Hombre Yo Tengo Todo Tengo Mi Casa Tengo Comida Morir Me Mandan Dinero De Los Países Pero Lo Que Me Falta Es Un Calzón El Hombre Tiene Que Todo Hombre Tiene Que Hermano Lo Estoy Saludando De Tocoa Hermano Hola Mi Amor Lo Estoy Saludando De Tocoa Ya Viven Anda Pegando Don Blas Uy Es Que Ahora Como Está Lloviendo Papá La Cosa Está Mala Bueno Saludos Ahí Para Todos Les Mandamos Un Saludo Mire Aquí Sigue Don Blas Bueno Gracias Gracias Por La Transmisión Y Va Ser Hasta Otro Día Que Vamos Estar Por Verdad Y No Ando Para Tapar El Teléfono Y Le Mandamos Un Saludo Que La Estén Pasando Súper Bien